Hola amigos de Presita, soy Daniela Ruiz y como todos ya sabemos, estamos a punto de regresar a la escuela. Y tenemos que saber algo muy importante. ¿Adivinen qué es? Les voy a dar tiempo. Así es, ¿cómo preparar una lanchera saludable? Así que hoy vamos a hablar con una nutricionista. ¡Acompáñenme! Hoy estoy con Carla Chavarría, quien nos va a explicar sobre los desayunos y lancheras saludables. ¡Bienvenida! Muchas gracias Dani, un placer para mí estar con cada uno de ustedes y como bien lo dice Dani, aprendiendo un poco sobre nutrición y conociendo cuáles pueden ser esos desayunos o meriendas saludables que podemos poner en práctica en nuestra casita. ¿Por qué es importante que los niños desayunen antes de ir a la escuela? Es sumamente importante Dani, porque cuando vamos a la escuela, tú bien sabes de que es importante que estemos atentos a lo que estamos aprendiendo en la escuela, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de despertar a nuestro cerebro es por medio de nutrientes. ¿No te ha pasado que de repente cuando no te alimentas bien o de repente consumís alimentos que son ricos en azúcares, puedes tener energía en el momento, pero a los 10 minutos ya sentís como un bajoncito que te va dando sueño y que dices, ay qué rica sería la camita en estos momentos, ¿verdad? Entonces, para evitar esto y poder mantener a nuestros chicos bien activos en clases, es importante tener un desayuno que sea completo, que cumpla con todos los nutrientes que necesitamos en la mañana. A veces los papás le dan cereal con leche a los niños, ¿eso es bueno o no? Depende. Puede ser una buena alternativa si en dado caso necesitamos algo que sea sumamente exprés, sumamente rápido, pero realmente va a depender del tipo de leche y del tipo de cereal. Si por ejemplo estamos hablando de un cereal sumamente azucarado, combinado con una leche entera, por ejemplo, muy probablemente no va a ser lo más beneficioso. ¿Por qué? Porque estamos dando una leche con un alto contenido de grasa y estamos dando un cereal con un alto contenido de azúcar. Así que lo ideal sería utilizar una leche semidescremada, que solo contiene un 2% de grasa, o una descremada, que no contiene grasa. Y esto lo combinamos con un cereal que sea libre de azúcar. Por ejemplo, un cereal de maíz o un cereal integral sin azúcar añadida. Y podemos agregarle perfectamente un banano, unas fresas o la fruta que más te guste para poder dar este aporte de azúcar, pero que siempre cuide tu salud. ¿Qué tipo de desayunos podemos tener si nos levantamos temprano? Pues realmente podemos tener una gran variedad y realmente lo más importante es que va a ser un desayuno sumamente completo. ¿Cuál puede ser uno que sea completo, nutritivo? Pudiésemos desayunar un sándwich, por ejemplo, que sea con huevo, que lleve jamón de pavo, que lleve queso, mozarela. Y podemos agregar perfectamente vegetales como el tomate. Si nos gustara agregar lechuga a este sándwich o una espinaca, podemos hacerlo perfectamente. ¿La lonchera es un sustituto del desayuno? La lonchera saludable realmente es un snack prácticamente. No cumple con, no va a sustituir al desayuno, va a complementar al desayuno. Tenemos que tener en cuenta de que las jornadas de estudiantiles, la jornada del colegio es prolongada. Entonces, si nosotros esperamos hasta llegar al almuerzo, son muchísimas horas que pasamos sin comer. Y realmente el hecho de lo que mencionábamos, ¿no? De prestar atención, de repente cuando tenemos educación física y hay que estar obviamente más activos. Entonces todo esto, o para el recreo, cuando te gusta correr en el recreo, andar jugando con tus amiguitas, ¿verdad? Con tus compañeros. Entonces es muy importante mantener esos niveles de energía lo más estable posible. Así que por eso es importante que la lonchera también sea igual de nutritiva que el desayuno. Pero no omitir el desayuno. Bueno. ¿Qué alimentos nos dan energía para que no nos dé sueño durante la clase? Entonces, ahí va a depender mucho de cómo logramos combinar los alimentos. Porque vamos a tener principalmente tres grupos de macronutrientes o principales nutrientes en la alimentación. Que van a ser los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Es muy importante. Número uno, cuidar la calidad y la cantidad de carbohidratos. No es lo mismo comer pan integral que comer pan blanco. ¿Por qué? Porque el pan integral contiene más fibra. Y la fibra nos va a permitir que la absorción vaya siendo paulatina. Que vaya siendo más lenta. Por ende, me va a durar más tiempo. ¿Sí? Luego tenemos la proteína que va a ayudarme a crecer. Va a ayudarme a mantenerme fuerte. Va a ayudar a mis músculos. ¿Verdad? Entonces es muy, muy importante. Y luego tenemos la grasa. Que la grasa va a ayudar a que todas las vitaminas que nosotros comemos en las frutas, en los vegetales, en muchos alimentos se puedan transportar, se puedan absorber y podamos gozar de una buena salud. Así que es muy importante tener los tres macronutrientes, no solamente uno. ¿Qué pasaría en la salud de los niños si no incluyeran las loncheras, fruta o verdura y solo golosinas? Bueno, principalmente habría una gran deficiencia de nutrientes. Hay una desnutrición ahora que se conoce como desnutrición de micronutrientes. Y esto, ¿qué puede conllevar? Puede tener, en primer lugar, un déficit en cuanto a rendimiento académico. Porque vas a andar cansada, te vas a andar durmiendo, no vas a poder poner atención. Pero no va a ser porque tú no quieras, sino que simplemente tu cuerpo no tiene los nutrientes que necesita para poder realizar esta actividad. Y algo muy importante también es que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y otro punto, afecta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico son las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces nos volvemos más sensibles o más vulnerables a enfermarnos. Muchas gracias por contestar todas mis preguntas. ¿Qué le parece si nos enseña algunos desayunos y loncheras saludables? Claro que sí, Dani, con mucho gusto y gracias a ti por la entrevista. Vamos a conocer tres opciones de desayuno o meriendas saludables, según como lo desea hacer el niño, ¿verdad? Y son sumamente prácticas, son fáciles, las pueden hacer incluso ustedes junto con sus papás y poder gozar también de este buen momento. Vamos de fácil a cada vez más complicado, ¿te parece? Sí. Empecemos por el más más fácil de todos, que es este. Este es un semáforo, se puede llamar semáforo, que es una combinación de yogurt con fruta y además granola. Tenemos el yogurt, que es nuestro aporte de proteína y hemos utilizado un yogurt que es bajo en azúcar. Tenemos un yogurt bajo en azúcar, pero contiene fresas. Entonces las fresas son nuestro aporte de fibra. Y tenemos granola como nuestro aporte de carbohidrato. Agregamos un poquito también de almendras trituradas y estas almendras nos dan nuestro aporte de grasa. Luego tenemos otra alternativa, que también puede ser desayuno de snacks. Y tenemos la opción de tostadas de pan integral. Recordando, ¿por qué integral? Porque contiene más fibra. Entonces, agregamos mantequilla de maní y Nutrition para garantizarte a ti de que no contiene azúcar añadida. Y agregamos fresas como fuente de fibra y como fuente de azúcar saludable, porque todas las frutas contienen azúcar, pero saludable. ¿Ok? Y luego tenemos estos por acá, que son deliciosos y los tienes que probar. Son unos cupcakes de blueberry. Estos cupcakes que hicimos, combinamos harina integral, la combinamos con yogurt natural o un poquito de leche. Agregamos blueberry. Y eso es todo. Combinamos todo esto, lo ponemos a hornear y está listo en cosa de 30 minutitos. Es una excelente alternativa si de repente eres amante de los postres, te gusta el pan dulce o te gusta algo dulcito en el desayuno. Es una muy buena opción porque tienes este sabor dulce sin estar consumiendo altas cantidades de azúcar. Y por qué no, para hacerlo más delicioso, podemos agregar, añadir un topping que lo haga más rico y le agregamos unos toquecitos de chocolate líquido. Y ahora sí estamos listos para poderlo compartir en familia. Bueno amigos, voy a probar una tostada con mantequilla de Manny. Ahora ya saben que es importante tener una alimentación saludable e incluir todos los nutrientes. Muchas gracias por acompañarme Peques. Nos vemos en otro video. ¡Y feliz regreso a clase!